El candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha y dirigente popular, Francisco Núñez, ha visitado a Azuqueca. El objetivo, saludar a los dirigentes populares de la población, así como simpatizantes. El acto se dio en la Plaza de la Constitución, justo a la entrada del Ayuntamiento. Aureo Ormaechea, concejala del PP y líder de esta formación local, nos decía que era tiempo de cambio, al igual que sucede ahora en Andalucía. Seguir trabajando para que Azuqueca tenga un giro, que ya lo necesita. Pasa un poco como en Andalucía, muchos años de gobierno socialista y hay que cambiar y hay que renovar y hay que trabajar, como estamos trabajando desde las bases, para mejorar la vida de los azudenses. Por su parte, Francisco Núñez apostaba por dar soluciones en las poblaciones como Azuqueca, a una hegemonía de izquierdas que ha parado el progreso y las soluciones. Hace falta un cambio porque son demasiados años de socialismo y demasiados años de hacer las cosas de la misma forma. Y yo creo que hace falta un gobierno cercano, un gobierno que empatice con la ciudadanía, un gobierno que esté a pie de calle, un gobierno que se preocupe por las cosas pequeñas y por las grandes. Y un gobierno que pueda transformar y que pueda modernizar todavía, yo creo que esta ciudad, con un aire de frescura y de renovación que imprime, sin duda alguna, el Partido Popular. Y en eso estamos trabajando desde el equipo que tiene hoy al frente nuestra presidenta, Aure, y yo creo que en unas semanas, cuando ya, bueno, también empecemos a trabajar desde el equipo de campaña y desde la candidatura, intensificaremos ese contacto con la sociedad. Respecto al candidato de Azuqueca para las próximas elecciones, Núñez nos decía que en los próximos días se sabrá, aunque un descuido le hizo decir candidata, por lo que suponemos que nuevamente Aure Ormaechea será la cabeza visible de esta formación en las elecciones de mayo. Tenemos un gran equipo con una gran presidenta que está trabajando muy bien por defender los intereses de todos los vecinos de Azuqueca y del Partido Popular y en las próximas semanas haremos público, bueno, pues todo el equipo de la candidatura con la candidata y todo el equipo que va a trabajar en esa campaña y posteriormente la lista electoral, pero estamos, bueno, respetando el proceso del partido que dice que será después de la convención que tendremos en Madrid los próximos días 18, 19 y 20 de este mes. Núñez no se cree las encuestas que dan por vencedor al PSOE en Castilla-La Mancha. Según él, también lo pronosticaron en Andalucía y ahora gobierna el PP.